¿Quién le gusta, Lorenzo, para el técnico de la Selección? A mí el técnico para el Selección me gusta Peca, porque va a tener la ventaja de que los futuros jugadores argentinos para la próxima Selección van a ser los que él. Claro, él los conoce a todos. Los conoce a todos. Por ahí si se nacionaliza Argentino lo llama Owe, se lo vio hace rato. Ojalá, ojalá, no teníamos día ahora. Claro. Bueno, Juan Carlos, ¿se queda un ratito más con nosotros? Pero por supuesto. ¿Tenemos dicho todavía? ¿Tenemos que analizar a Croacia? Me parece bien. ¿Quién le gusta para ganar el campeonato de Brasil? Sí, me vamos a tirarlo. ¿Sabes qué pasa? Europa, como dijo Zagallo, es difícil. No suelta prendas y quiere ser campeón del mundo. De todas maneras, pienso que Brasil está en condiciones de poder competir y de llegar. Yo confiaba mucho en Argentina. Confiaba mucho porque muchas veces, ante los problemas que puede tener un equipo en formación, porque la Selección Argentina se modificaba permanentemente, tenía confianza en que podíamos superar todo esto y llegar a la final y ganar este Mundial. Voy a hacer una gran alegría para mí, que de alguna forma uno vive, vivió siempre el fútbol y demás, hubiese sido muy bueno. Después va a contar, después, después de la pausa, si Pasarela tuvo la humildad de consultarle a algún técnico, a Basile, a Menotti, a... Bueno, ¿cómo no? Hacemos la pausa. Con Juan Carlos Lorenzo en nuestros estudios, con Pablo Gasparini y volvemos en unos minutitos. Lo que pasa es que es reticente. No tiene ese fanatismo. Exacto, correcto. Pero tiene la rivalidad con los italianos, prácticamente los árabes también están con ellos. Hay mucho fanatismo en ese aspecto. Pero el deporte más importante que tiene Francia es el rugby. En el rugby, lógicamente, si hay 100.000 personas en un partido, mientras hay un partido de fútbol, habrá 40. La diferencia. Pero de todas maneras, ha progresado mucho y ellos ahora como patrones de este Mundial. Este Mundial lo han hecho con el criterio del turismo, con el criterio de desplazamientos de una sede a otra, para que la gente, para que los que siguen a sus equipos puedan visitar las ciudades y puedan gastar su dinero. Yo estaba leyendo algunos datos que tienen que ver con esta Copa del Mundo y que siguen demostrando que esta no es, ni por asombro, la mejor Copa del Mundo de los últimos tiempos. Necesitan 15 goles de acá al final del torneo para igualar la media del Mundial 94, que es el penúltimo Mundial en cantidad de goles. O sea, si no es el peor, es el segundo. O sea que este va a estar ahí. Además uno, si se pregunta, más allá de haberse llegado, como decía Pablo, los equipos que mejor atoran la pelota, ¿cuál fue el mejor equipo de este Mundial? Es muy difícil. ¿Cuál fue el mejor jugador de este campeonato del mundo? Muy difícil, ¿no hubo una figura sobresaliente? Sobresaliente. Para mí fue este chico... ¿Owen? Owen. No por el gol, 18 años, además. Aparte, jugó con una solvencia de un veterano. Enfrentó a los adversarios en el uno... Claro, en el uno contra uno lo liquidó y después le cruzó al otro palo. Es decir, es importante ya ver, se vio en el jugador. Y al verse ese jugador de nivel internacional no ha tenido, ¿cómo te voy a decir? Esa timidez para enfrentar a los adversarios. Jugó como un veterano y eso es importante. Vamos a ver cómo está Brasil de cara a una de las finales del campeonato del mundo. Ahora, uno se pregunta cuándo aparecerá Ronaldo, si va a aparecer y se decide. Sí, de más allá de que está más gordo, preocupado por su novia, que es muy linda y aparece en la tribuna permanentemente. Se estará cuidando para seguir jugando en Italia, irá al Barcelona, aquí, no sé. No, lo que pasa es que tiene una guardia personal. Que es la novia y el stopper. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente tiene que enfrentar al Líbero. Cuando al Líbero lo pasa, automáticamente es gol. ¿Por qué? Porque tiene precisión para el remate y todas esas cosas. En cuanto a la novia, y bueno, hay que tener en cuenta que ganar un millón de dólares es un candidato importante. Claro, para la novia, pero el negocio de él por ahora es el fútbol. Y si no se muestra en un campeonato del mundo y si no se llega bien, ¿para cuándo? Y bueno, pero tiene 20 años. Y cuando uno tiene 20 años todo es más fácil. Es más fácil para triunfar y para perderse. Y Brasil, que ya ha organizado una fiesta, ya estuvieron de festejo los brasileños porque ya en este momento son el mejor equipo del siglo. Nadie los puede sacar de esta especial motivación porque solamente Alemania, si salía campeón, podía alcanzar los cuatro títulos mundiales. Pero ya en cantidad de puntos, en estadísticas, Brasil es el mejor equipo del siglo, aunque pierda con Holanda en finales. ¿Te gustó? Sí. España no, ¿no? España no. España lo tenía como gran candidato, Pablo Gaffarini. Uno quería, además, tenía su corazóncito también en España. Un equipo que durante cuatro años perdió dos partidos solamente. Dos partidos solamente. Son los equipos como Colombia en el 94 que un mes antes del campeonato estaba fenómeno. Se iba al campeonato del mundo y no le dieron a nadie. Y es difícil hacer un balance porque el jugador español, yo recuerdo cuando dirigía el Atlético de Madrid, que tenía incluso hoy y todavía está trabajando Luis Aragonés en el Betis de Sevilla. Pero entiendo que decían, estábamos en el vestuario, salíamos, tocaban el timbre, bueno, tenemos que salir. Los jugadores se reunían y digo, bueno, señores, esto, esto, recuerda. O sea, a por ellos. Y me decía una corrida de toro. A por ellos. ¿Cómo a por ellos? Sí, sí. A por ellos. No dejarle tocar el balón. ¡Ah, qué! Ese, ese, ese temperamento español. ¿Eso cuando usted dirigía al Atlético? Sí. Los mismos jugadores. A mí me llamaba la atención porque uno viene de otro fútbol, viene, naturalmente. Te llama la atención por el temperamento que tienen. Parece que era una corrida de toro. Y en los primeros minutos el equipo hacía presa y luchaba, peleaba, no, mordía en toda la cancha. Todo eso hace que de alguna manera, después yo digo, en este Mundial siempre se puso en ventaja España. Y después se cayó. Sí. Marcaba el primer gol y después no sabía sostenerlo. ¿Por qué? Porque corrían y no jugaban. Es lo que le pasó también a Italia. Correr y no jugar. Y no poner los jugadores. Es decir, los caprichos que se pongan viaggio, pongan... Bueno, ahora estamos cambiando un poco el tema. Pero fundamentalmente no se puede cambiar. Cuando se toma una selección nacional, yo recuerdo cuando coloqué a Silvio Marsolini. Estaba Malvernal, lo había puesto sobre el día. Yo digo, pero si Marcellini es superior a Malvernal, que está lesionado, tiene algún problema. No, no. Entonces va Marsolini, no sé si me interpreta. acá tienen que ir los mejores eso es lo que nosotros nosotros hemos regalado Redondo es un jugador, ¿podría servir Redondo? o no puede servir, si en este momento en el Real Madrid es una de las piezas fundamentales no es por sacar una polémica ahora, claro, los héroes son siempre los que no están digamos, Canigia, Redondo el Gallardo que estaba en el banco pero, ¿quién tira los tiros libres? ¿contra la barrera tiramos los tiros libres? ¿como Batistuta por ejemplo? a cierto punto, porque Batistuta dice que yo tengo ese goleador, no me dan una pelota déjeme tirar el tiro libre entonces, tira el tiro libre tampoco le subió Redonda claro, entonces, pero si está Gallardo Gallardo la coloca y dice y te hace un roscazo, como decían muchos y mete un balón con efecto y te gana un partido y puede ganar un partido de tiro libre jugando el rebote de un Oxide porque muchas veces dice Manteca Martínez en Boca hizo tanto gol y estaba siempre en Oxide adentro decía ¿quién anula un gol a Boca cuando lo necesita? claro ahora bueno, alguna vez Boca y Chacarita jugaron 10 minutos más exacto y a Boca entonces bueno, pero esas cosas iban perdiendo Boca 3 a 1 y pasaron 3 a 3 ¿usted se acuerda quién era el técnico? y bueno, era yo el técnico pero ¿qué va a hacer? pero tiene nada que ver Manteca Martínez un gol estando en Oxide seguro es un motivo de risa también claro, por supuesto Toto, usted nació 20 años antes, ¿no? porque se imagina hoy la plata que ganaría comentando con todos los técnicos que comentan por televisión, ¿no? es bueno pero ¿sabe qué pasa? uno está más tranquilo ahora cuando yo voy por la calle me dicen volvé Toto, volvé qué sé yo en sí, lo de Boca ya gana la sello ¿qué pasó? ¿podemos ganar o no podemos ganar? es decir, tú has interpelado permanentemente periodismo lo mismo los amigos la gente todo de alguna manera entonces el fútbol tiene una atracción formidable fundamentalmente hay una cosa muy importante que el fútbol ganó un espacio que antes no tenía ¿y quién lo hizo? lo hicieron ustedes los periodistas porque si no hubiesen tenido la proyección la televisión y los periodistas el fútbol estaba caído ¿estás? claro no sé si estoy equivocado hablábamos recién de pasarela ¿habrá tenido? me pregunté siempre la humildad de de consultar de consultar no no, consultar yo sí yo he consultado con Renato Cesarini con Elenio Herrera casi nada yo lo llamaba por teléfono a Elenio yo estaba en Roma dirigía al Lazio y le digo Elenio ¿qué te pasa? no, no me pasa nada escuchame tengo un partido así así ¿qué pasa? le digo llámame a tal hora pero cinco minutos más tarde no te atiendo porque acá estamos en Milán y la puntualidad y las cosas son fundamentales sí, sí, ¿cómo no? y lo llamaba hasta la hora que me decía y me decía esto, esto, esto y aquello cuidado con el árbitro saludalo es decir eso es importante porque es una empresa el fútbol entonces puede abandonar había que hacer lobby con el árbitro el lobby con el árbitro ¿qué significa? vos sabés cuando cumple años cuando no cumple qué pasa, qué no pasa qué sé yo entonces hay muchos puntos de relación no para ganarte pero para ganarte la simpatía es mejor tenerlo de tu lado que del contrario porque no te amonesta un jugador te dice mira, tenga cuidado con Fulano estamos en esto ahora por ejemplo Argentina si tuviese que seguir jugando tenía Hortera en el banco por dos o tres partidos si, ya no jugaba más seguro y hay que imponer a Simeone a Gallardo vamos a ir a la pausa pero ya es hora de o o o o o o o o Gracias por ver el video.